Sintiendo el calor Sintiendo el calor En nuestros cuerpos pegamos Entramos empañados Sudo, sudo, sudo Tú me tienes abuelto Y yo voy perdiendo el control Yo no sé mani que tienes Que me tienes perdiendo el control Así, así que me voy tras de ti Porque tú me tienes a mí Perdiendo el control Yo no sé mani que tienes Que me tienes perdiendo el control Así que mami yo me voy tras de ti De ti, de ti Porque yo no perdiendo el control Ok, 5, people at 1 Ella se vuelve loca Canto le chulsa pa' gritarle la copa Pa' llevármela Pa' crujármela No voy tras de ti Y no Tú no te vas de aquí Yo estoy ready pa' llevarte Así que vámonos en los pies Pero eso es lo que quiero Mami Voy perdiendo el control Yo no sé mani que tienes Yo no sé mani que tienes Yo vuelvo Que me tienes perdiendo el control Así que mami yo me voy tras de ti De ti, de ti, de ti Porque yo no perdiendo el control Si la viera que no se mueve Cuando ella se cae pa' encima de mi Coja pa' mi Se me pegan los hueitos Me dice que me quiere sentir Me la llamo pa' la cama Le metí, le metí con ganas Me está puerto sudando Me está calentando Yo no sé ¿Qué es lo que tiene usted? Yo no sé Me entiende loco Yo no sé Este movimiento es lento Pa' llevármela Quiero tocarte to'a Vámonos pa' la escoba Si tú la vieras como se menea Como pa' comerse la to'a Sintiendo el calentado De nuestros cuerpos pegamos Soñándose bañados en sudor Sudor, sudor Tú me tienes abuelto Y yo voy perdiendo el control Que no sé, mami, que entiendo Te vuelvo Que me entiendo Perdiendo el control Así, así que me voy tras de ti Porque tú me tienes a mí Perdiendo el control Que no sé, mami, que entiendo Te vuelvo Que me entiendo Perdiendo el control Así que mami, ya me voy tras de ti De ti, de ti, porque yo estoy Perdiendo el control 2, 0, 0, 8 Papi, estos son retiando, ¿sabes? Los, 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 los del count Perdiendo el control Marcando tres facetas en la música Sencillamente es imposible que hayan escuchado algo como esto Perdiendo el control Perdiendo el control Al de entertainment La compañía más sólida en la industria musical ahora mismo, papi Perdiendo el control Te lo dije, papi Duvalier Que nos abran paso Que tengo la familia de Al de Suscríbete al control Al de Gracias.